Hola amigos, soy Frank Levy. Realmente quiero aprovechar la oportunidad primero para presentarles a mi amigo Enrique Ariasaro, director de Valores contra la Corrupción. Es una ONG que empodera a la gente a ser más consciente de sus derechos y de cómo funciona la ley. Y también hace denuncias a gente corrupta. Yo quiero informarles que gracias a la red nosotros ya tenemos más de 100.000 seguidores y tenemos más de 250.000 usuarios y hay semanas en las cuales en una sola semana nos están viendo más de 4 millones de personas. según las estadísticas de Facebook. Entonces esto ya comienza a volverse un medio importante y yo verdaderamente quiero felicitar a todos aquellos que nos están siguiendo por formar parte de una red que está buscando con toda transparencia lo que al difundir este libro que he escrito, Robo al Banco del Nuevo Mundo y dedicarlo he pretendido. Y en este libro se lo he dedicado a todos ustedes, los jóvenes del fines de un mejor mañana y a todos los valientes que luchan por la verdad y la justicia por la luz. Sí, como tú bien dices ahora, lo que marca un hito en la historia del Perú y a nivel mundial es la aparición de las redes sociales. Tal vez hace 5 años, y si vamos un poco más a los 10 años, jamás habría pensado que actualmente, en tiempo real, sigan a estar discutiendo temas de importancia. Un claro ejemplo de este impacto que se tiene sobre la sociedad peruana es tu portal, Robo al Banco del Nuevo Mundo. Es algo increíble que más gente, más ciudadanos jóvenes se están involucrando en el tema y se están uniendo en este caso a esta corriente de fiscalizar, de denunciar, de no quedarse callados y no decir basta, esto, alto, yo quiero denunciar y en este caso yo quiero dar mi voz, quiero dar a conocer que acá suceden cosas que no están bien. Nos unimos todos y eso me parece fundamental y tú, gracias Jack, a tu impulso, a tu iniciativa con esta página, le están dando una cabida a mucha gente que quiere procesar. Correctamente, dentro de lo más que le da la ley, que le permite las normas, no fuera ella, sino dentro del Estado de Derecho. Que es correcto, que mucha gente a veces desconocía que tenía derechos que le podía empoderar, pero gracias a ti le permite saber un poco más y gracias a tu libro que le permite conocer qué cosas irregulares sucedieron y que hasta ahora aún se permiten y eso no está bien. Claro, mi querido Enrique, yo le digo a todos nuestros amigos, somos muchísimos los que estamos buscando lo mismo, son pocos los que se están encargando de que no logremos lo que muchísimos queremos, queremos, queremos ese bienestar social, ese poder judicial apropiado, justo, correcto, decente, no prevaricador. Oye, en el Perú, ¿tú crees que existe justicia en el poder judicial? Lamentablemente, no te puedo decir tampoco que todos los jueces son corruptos. Gracias a Dios. Existen jueces probos, existe conciencia, existen fiscales con conciencia, pero no podemos tampoco ocultar la lacra y la corrupción que existe ahí, ¿no? Pero esperamos que estos señores tomen conciencia, nunca es tarde, pero efectivamente confiamos en estos jueces probos, los fiscales y demás funcionarios probos del Estado, que aún todavía existen, que están ahí, y que permiten una cuota, una cuota de esperanza a la sociedad peruana de que estos temas de corrupción se puedan superar. Claro. Entonces, lo primero que yo creo que deberíamos de buscar es los servicios que se le ofrece a la población, los derechos básicos. Ese poder judicial que uno sabe que si lo están abusando, uno tiene derecho a recurrir a la justicia para reclamar sus derechos. ¿Tú opinas que uno puede ir al poder judicial y tener justicia fácilmente? Es difícil, como te comentaba, existen jueces probos y no probos, pero tenemos lo que se llama la OCMA, las ODIGMAS, que son instancias que se encargan de fiscalizar, tenemos el Consejo Nacional de Magistratura, que de una u otra manera al menos permiten que las quejas o la denuncia de los ciudadanos lleguen, y de una u otra manera al menos son un filtro de apoyo, pero lamentablemente, como digo, la cantidad de casos y de quejas que existen de ciudadanos que recurren al poder judicial y que se encuentran con la realidad de un juez corrupto, es abrumadora. Pero eso tiene que cambiarse. ¿Por qué hay tantos jueces, creo que temporales se les llama? Sí, solamente temporales o también se le puede decir también suplentes, la palabra más adecuada, suplentes. Claro, eso es un sistema que puede ser manejado, que los jueces pueden ser simplemente coercionados por alguien que los pone, que los saca. Es decir, yo he estado muchos años litigando en el poder judicial y realmente no dejo de sorprenderme. Lamentablemente, lo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, lo ha pasado a muchos, hemos sufrido en el poder judicial, nos hemos encontrado con jueces que lamentablemente no dan la talla y que efectivamente la gran cantidad de jueces suplentes, no es casualidad, estos jueces responden a superiores y los últimos años no se ha dado la talla de la probidad en este estado. Claro, ¿y qué opinas de la educación estatal? Bueno, tú la ves, lamentablemente deficiente, tenemos, digamos, a nivel de América Latina, tenemos el nivel más bajo en per cápita que se le asigna la educación. Ahora tenemos los resultados, estamos viendo. ¿Tú no crees que cuando se fue el último presidente, si no se hubiese, si hubiese querido todo ese dinero seguramente podría haberse ido a la educación de todos los peruanos? Estará en Suiza. Vamos a verlo, vamos a verlo, pero efectivamente existen cosas. Claro, pero en fin, yo sé que existen servicios de inteligencia que te dicen cuánta plata tiene cada persona en un banco. Esas cosas, si habrían autoridades hoy en día que quisiesen hacer su labor, uff, y que simplemente penalizarían a alguien o a aquellos corruptos. ¿Tú crees que hay más corrupción que la que señalaron en la época de Montesinos o no hoy en día? La corrupción que actualmente hay, lo que pasa es que la corrupción está en crecimiento, así como la conciencia ciudadana en contra de ella. ¿Por qué vemos más casos de corrupción? Por un detalle importantísimo, que ahora es más evidente, que la población es más consciente que hace años atrás. Pero que la corrupción está, es un sistema y sigue ahí. Sí, lamentablemente, si ves que los gobiernos están pasando, muchos funcionarios siguen quedándose. Siguen quedando, siguen estando ahí asesores, ejecutivos, y eso no cambia. Y no sé qué está pasando, tenemos expectativas que esto se supere y se mejore, pero confiamos, digamos, en el nuevo gobierno vea estas cosas y tome nuevas iniciativas. Pero efectivamente hay situaciones de corrupción que deben mejorarse, que deben cambiar, que no se debe permitir que sigan, ¿no? Claro. Yo sí veo ese mañana en el cual la corrupción va a ser como una enfermedad inexistente. ¿Qué fue? Yo sí veo como la peste bubónica o alguna de estas plagas que hicieron mucho daño a la especie humana, pero que ya no existe. Cuando el grado de educación realmente sea apropiado.